¿Cómo que también tengo que hacer un video para el concurso? Bueno, terminemos con esto. En bases y condiciones en la descripción, sigan todos los pasos, las reglas, unan hacia el Discord y listo, ya está. Terminé. Miren, hablando en serio sobre el concurso, recuerdan que le... Hola Rusia-chan, quiero jugar a un juego peco. Durante años has estado destruyendo timpanos, como se te da la gana con tus gritos. Pero en esta ocasión, entre más silencio hagas, mejor será para ti, pero vivir o morir o Rusia-chan, la decisión es tuya. Hay gente que está agradecida por estar flamita peco, pero tú no, nunca más. Fin del juego. Y a ti, vtuber que está viendo esto, te queda solo un día antes de que el concurso termine, vivir o morir. Tu origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!